¡Mega Noticias Hermosillo con Juan Carlos Zúñiga! ¡Mega Noticias Hermosillo! Los homicidios y las enfermedades como la influenza y la neumonía también figuran entre los factores que más vidas cobran en el estado. De esto hablaremos el día de hoy. Los dos casos importados de viruela símica en Sonora fueron dados de alta sanitaria, al igual que sus contactos cercanos, informó Universo Ortiz Arballo, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud. En la colonia Renaceres de Hermosillo fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre con un golpe en la cabeza, vestido con camiseta gris y pantalón de mezclilla azul. La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Constitución para incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa con 353 votos a favor y 126 en contra. La minuta será revisada por el Senado. Las enfermedades del corazón, tumores malignos y diabetes fueron las principales causas de muerte en Sonora durante 2023. También destacaron homicidios, accidentes y enfermedades respiratorias como la influenza y neumonía. Las enfermedades del corazón lideran la mortalidad en varones. En las mujeres, los mismos problemas cardíacos encabezan la lista. Las enfermedades del corazón, los tumores malignos y diabetes fueron las principales causas de muerte entre los honorenses durante 2023. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, también figuraron las agresiones, homicidios, influenza y neumonía. Las enfermedades del corazón fueron la principal causa de defunción en los varones, seguidas por tumores malignos, agresiones, accidentes y diabetes. En el caso de las mujeres, las principales causas de muerte fueron enfermedades del corazón, tumores malignos, diabetes, influenza y enfermedades cerebrovasculares. En 2023, fallecieron un total de 20.166 personas en Sonora, de los cuales el 89.5% murió a causa de enfermedades y el 10.5% por causas extremas. Francisco Germán Moreno Valenzuela, médico internista, precisó que la principal enfermedad cardíaca que sufren los honorenses es la cardiopatía isquémica, que provoca la acumulación de grasa en las arterias coronarias, estrechándolas y limitando la irrigación sanguínea al corazón. Sin embargo, también aquí en nuestro estado se presentan problemas de arritmias, de trastornos congénitos del corazón, del efecto directo o indirecto de otras enfermedades que se pueden presentar también en el corazón y el uso de sustancias. La vida sedentaria de muchos honorenses, que incluye la falta de ejercicio, el consumo de bebidas con alto contenido de azúcar, alcohol, tabaco, drogas, así como una dieta rica en carne roja y comida chatarra, contribuye a problemas del corazón y aumenta el riesgo de fallecer a una edad más temprana. El especialista recomendó a las personas practicar algún deporte, reducir el consumo de carnes rojas y optar por pollo, pescado y verduras en su dieta. También sugirió utilizar aceite de coco, de oliva o de semilla de aguacate para cocinar y beber agua natural o aguas frescas sin azúcar. Julián Armando García Astia Serán, representante de la Asociación de Sonoras sin Víctimas de Violencia Vial, afirmó que es necesario mejorar la infraestructura vial mediante la instalación de dispositivos que ayuden a prevenir accidentes fatales en curvas o al subir puentes. Hay muchas formas, hay tambos con agua, simplemente hay otros distribuidores en los que el muro no está recto, sino que va de subida, es como una rampa, entonces en caso de que tú te impactes ahí, pues no chocas de frente contra el muro, te volteas, pero pues a lo mejor si traes tu cinturón te va mejor, ¿verdad? El activista enfatizó la importancia de que los conductores manejen con precaución, sin los efectos del alcohol, drogas o distractores, para prevenir siniestros vehiculares que puedan causar la muerte de automovilistas o terceros. Los honorenses se enfrentan a un doble desafío, el combate a las enfermedades crónicas y la lucha contra las muertes violentas. Mientras no se tomen medidas claras en ambas direcciones, los índices de mortalidad en el estado seguirán siendo alarmantes. Queremos saber su opinión, bienvenidos sus comentarios en el 6621-5420-61, 6621-5420-61. Esta madrugada fue aprobada en lo particular, también ayer, en lo general, la reforma constitucional para traspasar la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué significa esto? Este día conversé con David Saucedo, especialista en temas de seguridad, sobre este traspaso, qué es lo que significa. Aquí un fragmento de la conversación. ¿Qué significa traspasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional? Algo que el presidente buscaba desde el año 2019, David. Bueno, en realidad esto ya existe de facto. Lo que estaba pendiente era la reforma al marco legal para que esto tuviera ya un marco constitucional y además tuvieran ya atribuciones para realizar otras actividades. Pero si hacemos un breve repaso de los comandantes de la Guardia Nacional que ya están en activo desde hace tiempo operando en distintas regiones de alta violencia en mi ciudad, pues vemos que de facto ya se había militarizado, ya había pasado en los hechos la línea de mando. Los comandantes de la Guardia Nacional reciben directrices de la Serena. Muchos de ellos, el 99% de ellos que tengo yo con contacto, son militares. Es decir, esto ya existía en los hechos. Pero estaba pendiente que finalmente quedara el marco legal para que esto ocurriera. La intención del presidente, más allá de los pormenores, es, por supuesto, trascender a la Policía Federal, conformar una nueva institución de seguridad pública de carácter castrense. Las críticas que se han vestido sobre el particular, a las cuales yo me suscribí, esencialmente señalan que del pasado ya ha habido esquemas de militarización de la seguridad y no funcionaron lo que no funcionó antes. No veo por qué ahora pueda funcionar, pero esto me parece que ya es irreversible. La propia presidenta Claudia Sheinbaum así lo ha manifestado y le va a dar seguimiento de continuidad a este esquema. Así que habrá que adecuarnos a esta nueva circunstancia, es decir, a tener a los militares realizando labores de seguridad pública. Sí, ¿quién va a definir la política de seguridad pública? ¿La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana? ¿O la Secretaría de la Defensa Nacional? ¿A quién le toca definir la política de seguridad pública y la estrategia, David, en este contexto de traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena? Al parecer será Omar García Jafuz, pero sí en consultas, en estrecha colaboración, con la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa. Sí. Me parece que el retraso en la designación de ambos titulares obedeció en parte al hecho de que Omar García Jafuz logró tener una incidencia importante en quienes serían los titulares de ambas dependencias, y eso le permite tener una comunicación, una línea directa con el Secretario de Defensa y de Marina. Siempre hay resistencias por parte de la élite militar en México a recibir directrices de alguien que no sea el presidente. Pero en este caso en particular creo que tanto Claudio Schemann como Omar García Jafuz operaron de manera adecuada para finalmente poner bajo su control a ambas dependencias y que hubiera una sinergia al momento de conformar esta estrategia en materia de seguridad. Veremos cuáles son las líneas, aún no las conocemos, solo sabemos los eslogans de campaña que utilizaron todos los candidatos al momento de referirse al tema de seguridad. Ahora hay que transformar estos eslogans en propuestas concretas. Sí, David, también, ¿qué significa que elementos de la Guardia Nacional podrán hacer labores de investigación en coordinación con el Ministerio Público? No suena mal, pero el problema es que no hay en la Guardia Nacional ni en la Sedena el número de agentes de investigación criminal suficientes como para poder enfrentar el fenómeno delictivo en México. Uno de los éxitos que sí llegó a tener la Policía Federal fue la formación de cuadros profesionales, peritos, antropólogos forenses, peritos de investigación, agentes de investigación criminal, técnicos especializados en labores de investigación de tipo policial. La Guardia Nacional y la Sedena carece de estos cuadros, por supuesto que tienen áreas de inteligencia, pero no con el perfil para la investigación, por ejemplo, del crimen organizado. Entonces, esta es una tarea inacabada, pasarán varios años antes de que tengamos una plantilla de profesionales en materia de investigación policial dentro de la Guardia Nacional. Los dos casos importados de M-POX, conocida como virola símica en Sonora, han sido dados de alta sanitaria, según informó Universo Ortiz Arballo, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Las siete personas que estuvieron en contacto con ellos también han recibido la alta en septiembre. Ortiz destacó que la vigilancia epidemiológica permanece activa para detectar casos sospechosos, enfatizando la importancia del seguimiento y aislamiento de posibles nuevos infectados. El programa de vectores de la Secretaría de Salud en Sonora ha intervenido en cinco millones de depósitos donde puede reproducirse el mosquito transmisor del dengue, informó Cintia Clavel Corrales, encargada de la brigada. Se está trabajando en colonias de alto riesgo en municipios como Guaymas, Hermosillo, Cajeme, Navajoa y Empalme, realizando fumigaciones en posibles criaderos. Clavel infatizó la importancia de que la población limpie estos depósitos cada tres días y que, ya que el mosquito tiene fases acuáticas y adultas. La brigada también recomendó eliminar cacharros o depósitos de agua para prevenir el aumento de casos de dengue en un área controlable de aproximadamente 52 mil hectáreas. Los pescadores del Golfo de Santa Clara proponen levantar la veda del camarón el 2 de octubre para reactivar su economía, afectada también por el embargo comercial de Estados Unidos. Coparmex presenta el Foro Empresarial Ideas en Movimiento, el evento para empresarios más importante de la región. Frente a frente se comparten ideas y experiencias. Destacados expositores abordarán temas del cambiante entorno de los negocios. Foro Empresarial Ideas en Movimiento. Octubre 9, Villa Toscana. En Hermosillo, el trabajo se nota. Con más de 250 obras deportivas como el Cárcamo, ahora tienes espacios para ejercitarte y disfrutar en familia. Y con los más de 70 corredores de iluminación del programa Camina Segura, puedes salir con más tranquilidad, incluso de noche. Muévete con libertad a cualquier hora y disfruta de Hermosillo. Tercer Informe de Resultados. Toño Astiazarán, Presidente Municipal. In Plan. Todo lo que necesitas está en Protonza. Ya llegó la temporada de invierno. Boilers marca Bosch con 10% de descuento. Arregla tu espacio para más decoración. Repiezas flotantes marca Caná con 20% de descuento. Productos marca Tramontina con 15% de descuento. Llévatelas pagando con tu crédito Coppel o Mejoravit. La mejor experiencia. En casinos de la ciudad. Conoce nuestras amplias salas de juegos. El mejor servicio y atención. Y vive momentos llenos de diversión. Te esperamos. Boulevard García Morales, 66. Hermosillo, Sonora. Hidrotec. Empresa líder en la solución integral al problema del agua. Somos distribuidores de las mejores marcas. Motobombas, hidroneumáticos, osmosis residencial, fabricantes de tinacos y cisternas. Sales en Pellet para suavizador. Agua desmineralizada. Teléfono, 218-48-68. Hidrotec. Le presento las 100 palabras de esta noche. 100 palabras de Juan Carlos Zúñiga. Con la mayoría de Morena, una oposición debilitada y la eliminación de contrapesos y autónomos, las discusiones sobre los temas clave del país se resolverán dentro del partido mayoritario, como en la época de la hegemonía priista. Tras la aprobación de la reforma judicial, algunos en Morena se sintieron culpables y desilusionados por los métodos utilizados, mientras que otros defendieron el pragmatismo, argumentando que el fin justifica a los medios. Los puros reconocen que el proceso legislativo fue manipulado cediendo a la corrupción, lo que socava a los principios democráticos. Los pragmáticos defienden la reforma de un sistema judicial corrupto e injusto y justifican la búsqueda de votos faltantes, incluso de actores cuestionables. Dentro de Morena hay una tensión entre quienes justifican sacrificios éticos para lograr cambios y quienes defienden los principios democráticos y se niegan a cruzar la línea ética. En ese sentido, será importante saber en qué postura se ubicará Claudia Chainbaum una vez que asuma la presidencia, si en la pragmática o en la idealista. Voy con mi compañero Alan Rubio a la redacción de Meganoticias con los mensajes de la audiencia esta noche. Alan, buenas noches. Juan Carlos, buenas noches. Nos están llegando los mensajes de la audiencia de Meganoticias Hermosillo como el comentario de Patricia Salcido. Es preocupante ver que las enfermedades del corazón sigan siendo la principal causa de muerte en Sonora, especialmente porque muchas de ellas son prevenibles. Carlos Ruiz, el problema de los accidentes viales que menciona Julián García hasta Cerán es una realidad que vemos todos los días en nuestras calles. Falta mucha inversión en infraestructura vial que verdaderamente proteja a los automovilistas. Miriam Figueroa, es triste que las mujeres en Sonora sigamos muriendo principalmente de enfermedades del corazón y cáncer. Aunque las recomendaciones del doctor Moreno son valiosas, me parece que el sistema de salud debería enfocarse más en la prevención. En más información, los pescadores del Golfo de Santa Clara proponen levantar la veda del camarón el 2 de octubre para reactivar su economía, afectada también por el embargo comercial de Estados Unidos. Cuando en el 2015 se dio una suspensión de actividades pesqueras en el Alto Golfo de California como una medida de protección a la vaquita marina, la captura del camarón azul representaba el 42% del valor económico de todos los productos pesqueros que se extraen en esa zona. A pesar de que se ha retomado la captura de camarón y otras especies, el embargo pesquero declarado en 2018 y ampliado en 2020 por Estados Unidos persiste contra el crustáceo y otras especies. El problema que tenemos aquí en la comunidad es que el camarón de aquí de nosotros no se puede exportar, pues eso es lo que nos tiene al sector en situación vulnerable, ya que no se logran los precios adecuados que la gente estuvo acostumbrada durante muchos años y que son esos precios a los que te da para poder salir adelante. Para los pescadores ribereños del poblado Golfo de Santa Clara, la próxima temporada de captura de camarón se mira aún lejana, sin embargo, los pescadores proponen iniciar 15 días antes. Sí, el 2 de octubre. Y en cierta forma, pues nos conviene un poquito si lográramos el 2 de octubre porque el camarón tendría mejor talla ya, ¿no? Y mejor precio. Ya ve que ahorita lo vendemos al mercado nacional nomás. En los últimos años, los volúmenes de captura han disminuido, eso también motivado porque son menos los pescadores que salen al mar en busca del antes considerado como un producto de alto valor en el mercado de Estados Unidos, en donde se llegaba a cotizar hasta en 25 dólares por kilo. Actualmente, la flota no está al 100% realizando la actividad, van a arrancar, a lo mejor van a arrancar algunas 200 embarcaciones y se van a ir sumando algunas más dependiendo cómo va la temporada. Pero en años anteriores, esas 425 embarcaciones con permisos ya estaban listas. Los costos de operación para los pescadores llegan hasta los 6 mil pesos diarios cuando una embarcación sale a la captura del producto, lo cual hace incosteable la actividad, pues en el mercado nacional el producto llega a alcanzar un precio máximo de 240 pesos por kilo que se le pagan al pescador. Y ahorita si tomas en cuenta que los sumos están muy caros, pues necesitas que siempre las pangas estén trayendo de 40, 50 kilos diarios para poder solventar los gastos. Meganoticias, Manuel Ángulo. Juan Carlos, regresamos contigo al estudio. Gracias Alan por el reporte, estamos atentos al seguimiento de la información. Vamos a la información local. Los nuevos funcionarios de los ayuntamientos de Sonora tienen un plazo de 60 días para presentar su declaración de inicio, según informó Daniela Ruiz Corella, encargada de despacho de la Secretaría de la Contraloría General del Estado. La declaración incluye aspectos patrimoniales de conflicto de interés y fiscales y es esencial para asegurar la transparencia. Trabajadores de la industria de los gallos de pelea se manifestarán en Hermosillo el 24 de septiembre a las 9 horas para exigir a los diputados locales que se retracten de la prohibición de las peleas de gallos, argumentando que afecta a sus tradiciones y fuentes de ingresos. La protesta comenzará en el cruce de los bulevares Mazón y Bulevar Quino y culminará en el Congreso del Estado. Criadores de gallos y negocios están compartiendo la convocatoria a través de redes sociales y se estima que más de 500 galleros de todos Sonora se unirán a la movilización. En la Biblioteca Fernando Pesqueira de la Universidad de Sonora se lleva a cabo la vigésima octava edición de la campaña Siembra y cosecha de libros destinada a fomentar la lectura entre niños, jóvenes y adultos. Sofía Yolanda Rayas, supervisora de la biblioteca, informó que se invita a la comunidad a donar libros usados en buen estado, permitiendo que los donantes elijan otros de la misma cantidad. Además, se obsequia un libro a quienes asisten sin donar. Es momento de ir al pronóstico del estado del tiempo con Alejandro Orozco. Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Este es el escenario que vamos a estar viendo a lo largo de las próximas horas aquí en nuestro estado de Sonora. Cielos pues casi completamente despejados que vamos a estar viendo en la tarde de este sábado. Vámonos a los números precisos, a los de Meganoticias. Y así le platico que Ciudad Obregón sube la temperatura y va a estar alcanzando hasta los 37 grados. Si va Nogales, se va a encontrar los 28. Mi previsión es que aquí en la capital nos quedamos otra vez cerca de los 35, con cielo preferentemente soleado. Y que en los próximos días seguimos con cielos despejados. Y de aquí a la mitad de la semana irá usted viendo cómo las temperaturas van en aumento hasta que alcancen los 40. Este es el pronóstico del tiempo. Yo me encargo de que sea preciso. Usted encárguese de que sea útil. La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Constitución para incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa con 353 votos a favor y 126 en contra. La minuta será revisada por el Senado. Mantova Vestimenta Formal 15 años vistiendo tus grandes historias. Trajes y smokings para caballero en renta y venta. La mejor calidad, asesoría y servicio la encontrarás en Mantova. Eleva tu look con nuestros accesorios. Zapatos, mancuernillas, moños, corbatas, pizacorbatas y más. Visítanos hoy en nuestras sucursales en Hermosillo y Obregón. Agenda tu cita vía WhatsApp para asesoría sin costo. Si ya eres cliente, baja la app Mantova. Estás listo para bailar, cantar y perderte en la música. Solo en el mejor lugar de conciertos en el sur de Arizona. Gloria Trevi, Miss Soundtrack Tour, 6 de septiembre. El Tejano Conjunto Shootout con David Farías, Jaime de Anda, The Crazy Pimps y Sonny Sauceda, 28 de septiembre. ¡Viva la quebradita! Banda Machos, Banda McGay y Banda Z, 18 de octubre. Compra tus boletos hoy en avaconcerts.com o en la tienda de regalos Casino del Sol. En Hermosillo, el trabajo se nota. Con más de 250 obras deportivas como el Cárcamo, ahora tienes espacios para ejercitarte y disfrutar en familia. Y con los más de 70 corredores de iluminación del programa Camina Segura, puedes salir con más tranquilidad, incluso de noche. Muévete con libertad a cualquier hora y disfruta de Hermosillo. Tercer informe de resultados. Toño Hacias Arán, presidente municipal. Inplan. La Cámara de Diputados aprobó, bueno, antes le digo que vamos a la información nacional. Ahora sí, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular diversas reformas a la Constitución relacionadas con la Guardia Nacional, incorporándola a la Secretaría de la Defensa. Con 353 votos a favor y 126 en contra, los legisladores dieron el aval para convertir la Guardia Nacional en una institución de seguridad pública conformada y dirigida por militares. Es una pena que sea la bancada de López Obrador la que concluye la obra del proyecto político-militar de Felipe Calderón. Son una y la misma cosa y han dejado de lado la discusión del bien del país. En los artículos transitorios se establece un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del decreto para que el Congreso de la Unión armonice el marco jurídico en la materia. ¿Se acuerdan de uno chaparrito peloncito que vino aquí, se metió por ahí atrás hace unos años a fuerzas y que, porque era espurio, se robó la presidencia de México y luego, ¿qué hizo? Se puso una casaca militar. Ese militarizó al país, se militarizó a él mismo, se puso una casaca y se puso una gorra. Y después sacó al ejército sin ninguna regulación, sin ninguna regulación a las calles a matar gente. La minuta se envió al Senado de la República, que actuará como Cámara Revisora. La presidenta electa Claudia Chainbaum defendió la reforma, aseguró que esta medida no implica una militarización del país y enfatizó que se respetarán los derechos humanos. No significa militarización, por más que digan lo que digan. Militarización quiere decir que hay un mando militar que está tomando decisiones. Y las decisiones las toma el comandante o comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Es un poder civil. Voy con mi compañero Martín Vallejo en la información de seguridad. Martín, buenas noches. Muy buenas noches, Juan Carlos. En el reporte policíaco de este viernes, inicio de fin de semana, tenemos que en la colonia Renaceres, al subponiente de Hermosillo, fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre que presentó un golpe en la cabeza. El hallazgo del cadáver, que estaba vestido con camiseta gris y pantalón de mezclilla azul, se realizó la noche de este jueves en la intersección del bulevar Quiroga y Renaceres. Al momento en que llegaron los investigadores, la víctima no identificada estaba en el área de acotamiento. Para la investigación de este caso, acudió personal de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado. También como parte de este reporte, te informo que cinco sujetos, entre ellos tres menores de edad, que en Hermosillo fueron sorprendidos movilizando el cuerpo sin vida de un hombre, fueron vinculados al proceso para que respondan por los delitos de homicidio y desaparición forzada de persona. La detención de Brian Alexis y José María, de 22 y 24 años de edad, y de los tres jóvenes de 17 años, se llevó a cabo en la madrugada del pasado 5 de septiembre al oriente de la ciudad, cuando en una camioneta transportaron el cuerpo de Jesucrancisco, de 53 años, mismo que asesinaron a golpes tras sacar un domicilio en la invasión Guayacán. La captura de los sujetos se logró sobre el bulevar de los ganaderos a la altura de la presa Abelardo L. Rodríguez, luego de una persecución. Al momento de la captura, también se aseguraron armas largas y cortas de hueso calibre. De igual forma, te comparto que Martín, de 24 años de edad, fue detenido por policías ministeriales y vinculado a proceso para que responda por el delito de abuso sexual agravado en perjuicio de un niño de 12 años de edad. De acuerdo a información de la Fiscalía Estatal, los hechos ocurrieron a madrugadas del 17 de agosto de 2019 en una casa de fraccionamiento El Encanto al norte de Hermosillo. En ese lugar, Martín realizó tocamientos al menor cuando dormía en una de las recámaras del domicilio. Un juez validó las pruebas y emitió la orden de aprehensión para Martín, por lo que se encuentra tras las rejas en la Militenciaría Estatal. Juan Carlos, este es el reporte. De nuevo, muy buenas noches y muy, muy pendientes. Gracias Martín por el reporte, estamos atentos al seguimiento de la información. Y el Consejo de la Judicatura Federal decidió extender el paro de labores en el Poder Judicial de la Federación hasta el 2 de octubre con cuatro votos a favor y tres en contra. La medida busca salvaguardar la seguridad jurídica y la certidumbre para los usuarios del sistema de justicia. Además, se acordó realizar mesas de trabajo para implementar el decreto que reforma la Constitución en materia de justicia y garantizar los derechos laborales de los trabajadores. Esta decisión provocó descontento entre los empleados quienes se manifestaron en la sede del Consejo de la Judicatura. Este 20 de septiembre falleció en Hermosillo, Saro Restivo, el italiano que introdujo la pizza a Sonora. A los 87 años, conocido como Saro, llegó a Hermosillo en 1969 y al notar la falta de restaurantes de su tierra, decidió abrir el primer establecimiento de pizza en la ciudad, llamado Nápoles. Su legado perdura en el amor de los hermosillenses, quienes expresan su gratitud y condolencias en redes sociales. Nacido en Palermo, Sicilia, Saro no solo fue un pionero culinario, sino también un defensor del medio ambiente, proponiendo iniciativas para mejorar la limpieza en la ciudad. Su influencia y carisma dejaron una huella imborrable en la comunidad. Descanse en paz, Saro Restivo. Concluimos este espacio de noticias, le invito a que se quede con Yoel y Ramírez en Meganoticias MX sin información nacional y que el próximo lunes coincidamos aquí a las 8.30. Gracias, buenas noches. Meganoticias Hermosillo con Juan Carlos Zúñiga. ¡Gracias!